Lo que pasa es que yo quería saber si mi esposo sí quiere. Yo tengo aquí un milloncito de pesos, me lo he ahorrado como pueda. O sea que no confías en él o le has visto algo raro. ¿Cuánto llevas con él? Ocho años. Yo te dije que era un reto más... No me dan sus videos, yo realmente no sé si lo que realmente llevan el video es así o no es así. Pues te lo vamos a demostrar. ¿Aló? Me gustaría como conocerte, ¿no? Yo la quiero mucho, yo la amo. ¿No es cierto? No, yo no, yo tengo que va a gustar. No, solo necesito que me digas que sí y ya. Bueno, sí, dale, está bien. Bueno, mi gente, y continuamos de nuevo con los retos. Acá me encuentro con mi hermosa hija, con Jimmy, la de Nati Jimmy, ella es Jimmy y la otra es Nati. Bueno, en este momento nos encontramos acá porque hay una chica que me citó. Estoy por acá esperándola, no la veo. Pero será que sí llega. No sé si llegará, pero lo importante es que la estoy esperando a ver qué es lo que me va a proponer. Ahí llegó. Hola, reina, ¿cómo estás? Mucho gusto, rey. Cuéntame, mi reina, ¿qué querías saber o qué te interesa? Bueno, lo que pasa es que yo quería saber si mi esposo es infiel. Yo tengo aquí un milloncito de pesos, me lo he ahorrado como pueda, pero solamente quiero saber eso, si mi esposo es infiel. ¿Usted quiere saber, quiere corroborar si de pronto tu esposo es fiel? O sea, que no confías en él o le has visto algo raro. Últimamente lo he notado raro. Sí. Entonces quisiera como ver si lo que realmente de mis sospechas son realidad. ¿Tú qué dices? Dime sobre eso. Pero o sea, usted, o sea, ya, en ese momento, ¿cuánto llevas con él? Ocho años. Y en ese momento ya no confías en él. No, en ese momento yo lo he visto muy distante, no sé, no es el mismo. O sea, siento que ha cambiado mucho y no sé. ¿Usted quiere salir de la duda? Quiero salir de la duda. Bueno, yo te voy a decir algo, mi amor. Yo creí que era otra clase de retos. Yo hace rato no hago esas pruebas de infidelidad. ¿Cuánto tienes? Un milloncito de pesos. No, pues yo cago con un milloncito de pesos. Pues sería como por ayudarle. Pues como para ayudarle a la chica, porque pues usted sabe que hace rato usted no hace eso, pero... Pero es que con un millón... Yo creo que yo creí que era un reto más... Y yo le digo la verdad, mi amor, eso lo son. Los hombres que siempre llaman a mi hija, todos caen. Si no es por ella, pero caen. Sí, porque yo quiero saber que lo que realmente se ve en el video es realidad. O sea, yo quiero saber que realmente tiene... Ah, ya, está como todos, o sea... Obvio, mamá. ¿Estás dudando? Ahí está la duda que tengo. No, es que a mí me da... Ya son tanta duradera, tanta cosa conmigo. Vamos a hacer algo. Yo veo en sus videos y yo realmente no sé si lo que realmente yo veo en el video es así o no es así. Pues se lo vamos a demostrar. Vea, vea, yo soy tan chévere. Que viendo la dificultad suya... Vea, yo no sé cuánto tengo en este bolsillo. Porque yo no cuento la plata. Vea todo lo que tengo acá. Si tu esposo o novio no acepta la salida con mi modelo, o sea, mi hija. Yo te voy a dar todo ese dinero. Pero si él acepta salir con ella, usted me da ese milloncito. Yo veré... Me lo tomo en fresco. O damos una vuelta por Palmas hoy. Ah, bueno, también podemos ir a... O si de pronto cae... Bueno, vamos los dos. Bueno. Realmente, realmente porque yo confío mucho en él. Y yo creo que... Claro, él con los videos me dice que no es así. Que lo que realmente yo... Que lo que yo estoy viendo en el video no es así. Pero es que yo lo quiero confirmar. O sea, yo lo quiero decir así. Y si realmente él cae con ella. O sea, yo lo único que quiero es que me... Pues yo hasta el momento... Dale una vuelta para que ella vea qué es lo que hay acá. Es una... Hermosa. A ver si él realmente es... Y claro que usted también es hermosa. Ajá, María. Pues yo no creo que ese man vaya a llenar esa hermosura. La verdad no sé. Porque uno no termina conociendo a los hombres. ¿Cierto? Pero llevan muchos años. Bueno, entonces mi amor, sin más preámbulos, dígale que... Entonces lleva mi teléfono. Y vamos a empezar. Que le marca y salimos de esa... Duda. Mira, márcalo ahí. Ahí está el mundo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... Vamos a ver. Vamos a ver si realmente vamos a ver. Vamos a ver cómo te agarró su parquita alante. Está nerviosa. Está frío porque le pasa el teléfono y está vacío. Sí, porque es que no sé. No sé qué es lo que me voy a encontrar ahorita. ¿Por qué vaya a hacer lo que ni sospeche? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo le contesto? ¿Aló? Buenas tardes. Hablo con Ángel. ¿Con quién? Con Ángel. Sí, dime. ¿Con quién hablo ahí? Ángel, hola. Hablas con Jimena, con una creadora de contenido de acá, de la ciudad de Medellín. Lo que pasa es que hace mucho rato te vengo viendo pues como con muchos amigos, mantienes como en un carro y en el otro. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo dinero, pero me gustaría como conocerte. No me vayas a preguntar cómo conseguí tu número, porque pues como mantienes con hartos amigos, con uno de ellos me lo conseguí. Entonces, el día de hoy yo te tengo una propuesta. Mami, lo que pasa es que tengo respuestas. Yo estoy casado y... Tengo respuestas a mi esposo. Ah, ¿eres casado? Sí. ¿Y cuánto llevas con ella? ¿Ocho años? Sí. ¿O más? ¿O menos? No, ocho. ¿Llevan ocho años? Yo la quiero mucho, yo la amo. Hay que ir. Sí, pero ella no se va a dar cuenta. O sea, ¿qué se hace con que estemos los dos solos un ratico, tomándonos un café, un heladito, no sé, lo que tú quieras? Y yo te voy a proponer algo muy, muy, muy chévere. Yo sé que te va a gustar. No, mami, pero que me di en mi número. No, no, yo quiero mucho a mi esposa. Por eso te estoy diciendo, tu número me lo dio uno de tus amigos con los que tantos andas. Tú mantienes muchísimo en un carro, mejor dicho, para que te des cuenta. Y yo te mandé, o sea, yo mandé a pedir tu número y por eso te estoy llamando, porque en realidad quiero conocerte. Por tu esposa no hay ningún problema. Se va por tu esposa, tú le dices que te vas a ir a hacer una vuelta o que vas a estar con tus amigos y mentiras que te ves conmigo. Pero a ella la conoce mucha gente, a mí también, que se nos ve por ahí. Pero mira, o sea, ponme cuidado, Ángel. Nos vamos a un lugar que sea desconocido. O sea, no necesitamos estar donde está todo el mundo. Si quieres nos vamos para un Blampi en Guatapé. Si quieres nos vamos, no sé, algo bien cute, ¿me entiendes? Ajá, pero ¿qué me estás ofreciendo? ¿Qué me ofrece? Por eso te estoy diciendo, yo tengo dinero, te tengo una propuesta. Si nos conocemos hoy, yo sé que te va a gustar. No, solo necesito que me digas que sí y ya. Bueno, sí, dale, está bien. Pero ya sabes. ¿Qué tienes de relación? ¿Sabes cómo es? Bueno, no hay ningún problema. Entonces yo por ese número telefónico necesito que me envíes la ubicación de dónde estás en este momento para yo llegarte y hablar de lo que yo te quiero decir, sí. Ah, bueno, listo. Vale, pues yo le mandé la ubicación. Bueno, dale. Dale, chau. Génesis, ¿es tu nombre? Sí, Génesis. Génesis, ¿qué piensas? No. Tengo una vaca. Me da tristeza contigo porque la verdad eres una mujer guapa. No entiendo por qué la mayoría de hombres tienen una mujer así tan hermosa. No sé, realmente. ¿O será que se dejan llevar porque ella es influencer o porque le está ofreciendo dinero? Yo creo que Sanita también puede ser con el dinero. ¿Será? Sí, pero es que igualito no... No le encuentro la falla. La verdad. Te veo triste. Si venía desde hace rato, pues que desconfiaba esto. Claro, así sea por dinero, sea por lo que sea. Le acabo de ganar a ella un millón de pesos. Yo sé que mucha gente va a empezar a criticar porque para eso somos buenos. Pero, ¿quién vino a buscar a quién? ¿Quién vino a retar a quién? Mi amor, acabas de perder el millón de pesos y te acabas de dar cuenta que tu esposo no es fiel. No estoy diciendo ni estoy hablando de los hombres porque yo también soy un hombre, pero te dejaron quedar mal. ¿Viniste a buscarme y quedaste mal? Este video lo voy a subir a las redes. Entonces, ¿qué vas a sentir que tus amigas, tu familia vean lo que te sucede en mi propia? No, realmente, en estos momentos, sí, me siento mal. Pero es algo que él está botando a la basura, imagínate, ocho años, ya él lo está... Bueno, ya esas cosas... Ya lo desperdició. Ya lo desperdició, ya no le interesa. Sí, siento que botó toda la borda así nada más por dinero, o sea, por la chica. ¿Vamos a hacer algo? ¿Usted y yo? Sí. Me da tristeza, la verdad. Yo le voy a devolver el millón de pesos, porque me va a pesar. Yo sé que usted lo tuvo que haber sudado mucho para ganárselo y venirlo a perder. Perdió ese man, con ese millón mejor empaque, le regále un maletín, digo yo, y lo saca de la casa. ¿O lo va a dejar allá? No, le tiro la ropa por la ventana y ya que se vaya, que se largue. Así es, Jimmy. ¿Usted qué opina de esos hombres? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque no valoran a las mujeres. Las mujeres siempre todos son así, igualitos. ¿Cierto? Todas son cortadas con la misma tijera, dicen ellas. Y nosotros decimos, todas las mujeres son iguales. No sé qué pasa, pero la vida nos enseña muchas cosas. Cada día nos tropezamos. Mi amor, le quiero hacer una invitación. Hoy, como estás triste, nos vamos con mi hija y el camarógrafo le dicen el perros y él no falla. Es uno de mis trabajadores, socio y de todo. Y vamos y paseamos por allá en Las Palmas y nos tomamos algo hoy. Si usted me dice sí, ya cortamos. Eso no va a quedar, ni se va a mostrar ni qué. Nada, solo nos fuimos y ya. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Para evitarle, sí. Sí. Bueno, esta chica hace toda la salida con el Efraín. Vamos a pasar un rato hoy agradable. Y ese señor que no aprovechó esta reina, mire, mire lo que hay, ¿ah? Valore la mujer, que usted no la valoró, yo sí la voy a valorar, papi, activos.